La actriz Elena Ballesteros se encuentra en un momento personal y profesional muy bueno. Elena está viviendo los primeros meses de casada. Inexclusiva para nuestras cámaras de Europa Press, ha confesado lo feliz que se siente al compartir su vida con su amor. Feliz, sí. Es que yo soy una mujer de compromiso, o sea, yo lo reconozco. Total, total, sí, sí, me encanta. Estoy feliz, feliz, feliz. Ballesteros también ha confesado que le encantan los bebés. Pero para la actriz este no es el mejor momento de ampliar la familia. A mí me encantan los bebés y los niños y yo no tendría problema, pero igual en un tiempito. Que se siente un poco esto porque tanto trabajo. Además su hija, fruto de otra relación, se ha convertido ya en una adolescente. Y Elena, entre risas, ha comentado que hay días más difíciles que otros. Hay días que es una maravilla y otros que nos matamos. Pero es lo normal, ella tiene que rebelarse contra los papis y es lo que toca, apretar los dientes y tener mucha paciencia. En cuanto a su vida profesional, Elena también se encuentra muy feliz. Y es que en poco más de un mes la actriz estrenará una obra de teatro, adaptación de perfectos desconocidos según ha declarado. Todo ello durante la presentación de la película Los futbolísimos. Una comedia para toda la familia en la que se fomenta el juego limpio, la tolerancia y el trabajo en equipo.